Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Programa número 100 ¡Aaah! Si eso no funciona, si lo has tenido... Sí, pero para ver si prueba... Entonces vamos a cantar Estamos emitiendo Ya esto no funciona, si cabe Ya estoy emitiendo Estamos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer festos terribles De Provo Cero Y tenerlos sin premurar Sobre la hierba Que nos ofrezcan Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de cera salvajes Y pieles naturales Algunos de nosotros Algunos de nosotros caerán Irremediablemente Atacados de un golpe De tendura Le colgarán Le colgarán Le colgarán seguramente Una piedra preciosa En el trasero Y se tirán de costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán Nos recitarán poemas Por altoparlantes Nos mostrarán por televisión En circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños Encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio del dinero Nos tirarán flores En piedras Tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Esa espera del sol Podemos salir de mente Sobre la tierra Hacer gestos terribles De provocación Y tendernos Y tendernos Mura Sobre La hierba Fresca Sobre La hierba Fresca Viva el número 100 ¡Viva el número 100! ¡Señor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Cien programas! ¡Hemos llegado a cien programas! ¡Muy bien! ¡Ya ha nacido la niña! ¡Una poeta! Es decir, ¿hace cuánto tiempo tenemos el programa? ¿Dos años? Dos años y algo Al abril creo que hemos empezado Claro, que son 48 programas Muy bien Dos años ¡Muy bien! ¡Gracias por estar ahí, amigos! ¡Qué fuerte! Porque todos los domingos ¿Qué? ¿Faltamos uno? Ni siquiera Porque cuando nos fuimos de viajes Oh, tuvimos que volver corriendo aquí Para estar a las 7 de la tarde ¡Ah! ¡Cualquiera se va! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y tenemos Bien programas Adepta Nueva Adepta Seguimos y seguimos, ¿eh? Esto no termina aquí ¿Y qué viene ahora? ¡Ah! ¡Hay un punto y seguido! ¡Ey! ¡Mira! 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 Pero El título del programa, por favor Se nos ha olvidado ya Como empieza el programa No, empieza con un poema Bueno, había empezado con una canción Pero ahora viene Bueno, bueno, bueno Poesía Poesía y psicoanálisis Publicado en La más médula y otras intoxicaciones Por Miguel Óscar Menaza Sí, Óscar É... ¡Mendizable, tá! Óscar 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 ¡Manifiéstate! Ha llegado la hora de la victoria del poeta ¡Sí, Óscar! Y es por eso que lo llamo la interpretación Conocer ya son otra cosa Y que ha llegado la victoria del poeta No quiere decir siquiera que ha llegado la hora de nuestra victoria O de la mía propia O de la mía Ya que el poeta Habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras Literalmente dejar de ser para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida por nadie Ni siquiera por el poeta en su desaparición Y que haya llegado la hora de la victoria del poeta Quiere decir directamente que la victoria ha de ser toda de la poesía Esto no quiere decir exactamente que ahora la poesía habrá de venir a decirnos cómo tendríamos que vivir Ella nada sabe de la vida No ama ni recuerda Es todo por venir Es una puta francesa de la Marsella del 30 Ama el oro por el brillo más que por su valor Loca permanentemente Siempre quiere más Y bus y nunca sabe lo que quiere Después alguien la besa Alguien la marca Alguien la termina matando Pero ella no muere Reaparece en cada esquina En cada boca En cada música Que ya no podamos olvidar Ella estará presente Y volverá a hacer la misma caída de ojos Y luego amará el brillo del oro hasta agotarlo Y una vez agotado el oro Ella se pondrá sobre la piel Noches, hombres, melodías Y así puede volver a morir mil veces Pero lo que nunca pierde Pero lo que nunca pierde es el brillo de su mirada Porque su mirada es la mirada de todas las cosas Por eso tampoco Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que tener nuestra propia mirada Y debemos intentar cierta independencia A riesgo de no ser sino ella misma en su repetición de novedades Ha llegado la hora de la victoria del poeta También quiere decir que la muerte ha tocado toda palabra Todo goce Todo por venir Y es precisamente por eso que los invito a la interpretación Y no será que el agua será el agua pura de un blanco manantial ilusorio Habrá concreto entre nosotros Porque interpretación para la poesía Y entonces, ¿por qué no para nosotros? Es materializar las subjetividades Materializar como social toda carne Materializar como histórico todo deseo Y está claro que si bien la poesía También es un trozo proveniente del lenguaje Casi como nosotros La poesía nace con tal poder de aniquilación de aquello que la genera Que en su acontecimiento el lenguaje Campo aparente de su posibilidad de ser Queda desaparecido y en tal magnitud Que ella misma termina siendo lo que de él perdurará Interpretación o muerte No sólo habrá sido un aullido desgarrador de nuestra juventud Sino, entre otros sentidos que ya alguien interpretará Una manera moderna de plantear el bel de la alienación Así tal cual lo plantea Lacan Al elegir la bolsa Pierdo las dos cosas Es decir, me quedo sin vida y sin bolsa Y si elijo la vida Que no ha de ser otra que la del esclavo Será una vida mutilada de bolsa De libertad Es decir, una vida mutilada de vida Modernizando el problema Si elijo la muerte Me quedo sin siquiera la muerte Ya que la muerte para el hombre no se puede hacer Sino sólo interpretar Si elijo la interpretación También habrá muerte Porque, ¿qué otra cosa que una puntuación desafortunada Es la interpretación? Y si hay falla Si algo se ha perdido Si alguien carece Si habrá nunca sido que sin embargo Es el deseo el que ha rasgado el ser del hombre Si todo está perdido Es la poesía la que habla Nutriéndose de lo que ella Aún como mujer Nunca será Muy bien Es complejo, ¿no? Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes No tiene estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos Gracias ¿Qué tal fue el concierto presentación? Muy bien, muy bien ¿Y dónde se pueden comprar las CDs? Entonces, pueden contactar con la escuela en el teléfono 917581940 o en el correo electrónico actividades.grupocero.info Soy toda tuya ¡Guau! Bueno, pero vamos a hacer una canción del disco, pero que es El Grito ¡El! ¡El Grito! ¿Está bien? ¿Quieres otra? Bueno, sí, sí ¿Por qué preguntaste? Estoy perdido entre nubes de olvidos Tangos, una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al aviento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo Delirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Servo Lo entero quebrado por un grito No va más, ya nunca más volveremos a implorar De rodillas De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción flotando Y en la canción flotando Nuestro cuerpo Servo La voz del pueblo levantándose sobre todo Querido La voz del pueblo gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero quebrado por un grito No va más, ya nunca más volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo Delirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Servo Un pueblo entero quebrado por un grito No va más, ya nunca más volveremos a implorar De rodillas De rodillas ¡Vamos! 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 un trozo, un brazo, para ver cómo, un fragmento, ¿no? Para ver cómo él dice y habla del juego del fordá, ¿no? Y él dice, sí, a mi entender, es la fase del espejo. Vamos a analizar el juego. Decimos, cuando la madre se va, y yo quisiera que ustedes jugaran a eso, miren al compañero que tienen al lado, y que el compañero agache la cabeza, y hagan la cabeza como si fuera todo el cuerpo de la madre, y van a ver que pasa un fenómeno interesante, yo la veo a usted, retire la cabeza, y entonces no la veo más a usted, veo a la señorita, es decir, si en realidad no hay yo otro, no hay nada de eso, entonces lo que me pasa es que se me hace un agujero en la realidad. Fíjese, yo me levanto, me voy, y usted ve la pared que antes no veía, entonces el niño lo que repite es esa desaparición, ese agujero, pero con el agregado de que es algo que parte de él, es algo mutilado de él, en tanto, si la madre era él, al arrojar los juguetes, da cuenta de lo que son para él, es decir, son parte de él, entonces él mutila una parte de él, y la tira ahí, en el lugar de la desaparición, es decir, repite la espalda del sujeto, eso que él, que él desprende de él, va a caer en un lugar, donde luego irán a dar todas las causas del deseo, es decir, todos los objetos pequeños a, como diría Natana. Cuando el niño trae el carrete, que es lo que hace muy pocas veces, a mi entender es otro procedimiento del desarrollo del niño, es lo que se puede llamar por ahí, el procesamiento del narcisismo secundario, es decir, un momento posterior de la constitución, en donde el yo, del aquí, no significa otra cosa, que el yo se ha transformado en objeto, no ya lo que se desprende de mí es objeto. La asustada. ¿Qué haces, loca, eh? ¿Qué haces? Bueno, efectos del fordá, a la niña se le vació el tarro de las bolsinas y lloró, se encontró con el vacío. Me pasé medio siglo, esperando, ansioso lo que iban a decir. Ahora, y espero que no sea del todo tarde, lo comprendo todo. Nadie dirá nada de nada, todo el mundo está ocupado en su propia vergüenza, en su propia desolestidad. Qué bueno, ¿eh? ¿Lo puedo volver a leer? Sí, léelo. ¿Cómo se dice? Un 8257. 57. 256. Me pasé medio siglo, esperando, ansioso, lo que iban a decir. Ahora, y espero que no sea del todo tarde, lo comprendo todo. Nadie dirá nada de nada, todo el mundo está ocupado en su propia vergüenza, en su propia desolestidad. Bueno, es decir, que nadie quiere tranquilo. ¿Lo quieres? Hacemos una normalidad total. Dice que ahí se escucha poco. ¿Qué? Que se escucha poco. Vamos a cambiar de mano. ¿Tenemos cargada la tablet cargando? Bueno, yo les traigo un poema del libro La Mujer y Yo. Bueno. El número 29. Existen pasiones que no alcanzo a comprender. Hoy, un Dios se beneficia con nuestro canto. Y ella, con ternura y con rabia, quiso preguntar, ¿y si hasta Dios se beneficia con nuestro canto, ¿por qué no nos quieren pagar por nuestro canto? En el amor. Sí. Sus ojos eran lejanos en la pregunta. Fue entonces cuando le dije, Estamos aquí para morir. Pero el que muera hoy, mañana, no cenará con nosotros. Eres tan diferente al resto del mundo, que muchas veces no lo puedo creer. Y te trato como a todo el mundo. Mal. Cuando te necesito, me obligo a romper y abandonar lo que goza en mí y viene del mundo. Parece verdadero, ¿eh? Soy, como decirte, una piojosa. Y no tanto por los piojos que no tengo, sino por celosa y envidiosa, mi amor. No puedo soportar el goce ansiado si proviene de ti, la caricia o el triunfo. Por eso es que prefiero pensar en ti, que eres vulgar, estúpido y hasta feo. Que aprendiste a caer. Y no podrá ser de otra manera subir y después caer. Lo mejor es entonces aprender a caer como una atleta para quedar saludables y en condiciones de empezar a subir nuevamente, amando y volando a las alturas. Ella fue contundente cuando dijo, ¿Y ahora qué quieres? ¿Que tome un profesor de vuelo o que te chupes y más? Sus puntos subcensivos, puestos ahí, me indicaban hablar o permitir que a causa de mi silencio incomprensible, una vez más, me llamara Marica. Espero, le dije tembloroso, estar torciéndome lo suficiente para que nadie exactamente me pueda seguir. Cuando me di cuenta que puedo escribir de todo lo que me proponga, no me propongo nada. Hay días que pienso que no merezco del mundo sino aquello que el mundo me concede. Lo que el mundo no me da y es necesario, lo consigo yo mismo trabajando. Y lo que el mundo no me da y es superior o superfluo o de lujo, lo consigo virtual, escribiendo, haciendo el amor, soñando, cambiando mi pequeña y pobre familia por la ambición de producir dinero, jugando con las palabras a los versos, jugando con los colores a estar vivos, jugando con nuestros cuerpos al amor. Ella hace, con cierta inteligencia, frases enteras donde mi sexo no existe, no tanto por envidia o dolor, sino sencillamente para cortar distancias. Ella, en definitiva, destruye todo lo que se interpone entre ella y yo, aunque sea propiamente mi sexo. Entonces es cuando me pregunta, ¿y después qué harás? Escribo todo el tiempo desesperadamente, día y noche. Hago mío el color, desesperadamente. Y amo como se debe y como no se debe. Y a veces hago el amor con quien no corresponde. Pero debes saberlo, siempre, desesperadamente. Muy bien, bravo. Bueno, hay que celebrar, dejamos de fiesta. Niño, bájate, bájate a ver si funciona el intermitente. Va, lo va, va, lo va, va, lo va. Un chiste andaluz. Se ha interrumpido, 6,5 y 4 personas. El programa número 100, un fracaso total. No, me voy a cambiar de telefónica. Pero no es, ¿estás con Movistar? No, no hay nada menos. Y la Facebook que lo tome no también iría a subir vídeos. Ella tiene problemas con los vídeos. Nosotros tenemos otro tipo de problemas. Porque además aquí no está la wifi, eso es la conexión de Elena. No, pero si está la wifi. Ah, no te has conectado con la wifi. Estaba rodeado. Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de drogas. Les había hecho creer que yo era un consumidor. A los llamados drogadictos desafía creer que era médico. A los médicos desafía creer que estaba sano. A mi mamá no le puedo hacer creer nada. A mi mamá no le puedo hacer creer nada. Un día la encontré distraída. Y le dije, mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia. Y me dijo, nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, mi amor, ella me contestó. Aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije, que aún no había nacido. Al sepulturero que aún no había nacido. Al sepulturero que aún no había nacido. Y a mi amada le dije al hogar de él. Te amaba tanto piba, que se rompió mi canto. Y una tarde al violín le hice creer al pobre. Que el agudo era yo, que el agudo era yo. Le hice creer al diablo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¿No terminas? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasó? 100 programas hacemos este escándalo. Cuando ocupamos 100 años, el escándalo va a ser. ¡Ooooh! ¡Eso va a ser brutal! ¿Toma? En la Real Agua te terminas. Para hacer los videogramas que dice Cruz, nos faltan 19 años. Para cumplir 100 años, ¿cuánto tiempo nos falta? Bueno, es 19 años. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Mil! 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 ¿Por dónde ibas? Estaba rodeado. Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de drogas les había hecho creer que era consumidor. A los llamados drogadictos les hacía creer que era médico. A los médicos les hacía creer que estaba salón. A mi mamá no le puedo hacer creer nada. Porque mi mamá está muerta, sí. Mi mamá está muerta. Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y le dije, mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo, sí. Nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, mi amor. Ella me contestó. Aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije, que no había nacido. Que no había nacido. Al sepulturero que nunca había muerto. Y a mi amada le dije al hogar de él. Te amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Tengo que poder proyectarlo antes de realizarlo. Concepto de trabajo, muchacho. Concepto de trabajo. Tengo que poder proyectarlo antes de realizarlo. Concepto de trabajo, muchacho. Concepto de trabajo. Porque en el trabajo es en el único lugar donde se juntan materia y pensamiento. En el proyecto. En el proyecto. En el proyecto. En el proyecto. Dices que en la creación, no. En ese sentido, ¿no? Que en la creación... Ah, no. Porque la creación también es un trabajo. El proyecto es la creación. La distancia es, en psicoanálisis, la única posibilidad de ver o no ver algo. Por ejemplo... vemos otra cosa pero no siempre lo psicoanalítico es ver eso pero no siempre lo psicoanalítico es ver les habló el amigo imbécil de notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales los estados más poderosos no tanto en inteligencia sino en armas tienden a igualar a todos los habitantes del planeta para que nadie se oponga a sus planes que siempre son planes militares que pretenden por la fuerza cambiar las características que a ese ciudadano de ese lugar lo sostienen en vida es por eso me imagino que las resistencias de los pueblos son cada vez más grandes y las muertes que producen los poderosos más numerosas en los finales del siglo XX comenzó a crecer de manera exponencial la desconfianza y nadie quiere darse cuenta de que la confianza en el sistema capitalista de producción es el sentimiento que permite el desarrollo y el crecimiento quiero decir que sin confianza no se puede crecer ni desarrollar la desconfianza no permite abrir nuevos caminos aumenta la depresión en todas las clases sociales aumenta la pobreza y se deterioran la educación y la salud y para Cormo disminuye el consumo interno con lo que la recuperación es mucho más lenta torturan a los trabajadores y a los parados disuelven la clase media empobrecen a los profesionales que ya no pueden pagar las hipotecas y a los intelectuales los ingresan en el reino del silencio y todo esto lo hacen con la excusa de la deuda soberana pero por el camino que han tomado están destruyendo a todo un pueblo y os aseguro que ese no es el modo para poder pagar y parar dicha deuda además son gobernantes corruptos no sé si esto tiene alguna solución quiero leer la noticia de hoy la noticia de hoy es que la poesía no va a salvar el mundo porque la poesía en sí es en sí misma otro mundo para acercarse al mundo que produce la poesía hace falta algo de valentía algo de dinero algo de inteligencia todo el amor y nada de envidia eso muy bien bravo que fuerte que fuerte después de la muerte en los que amenaza del libro el amor existe y la libertad en el refugio de la noche la vida se desplaza levemente tan soberbio tan espectacular era el poema entre las sombras que no me alcanzará para escribirlo ni la mañana ni la noche ni el resto de mi vida navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones y así otra vez el mar y el profundo cielo permanente vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso nadie ha de morir en ese olvido surgen fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y violencias y blasfemias capitán del hastío siempre buscando tierra firme siempre encontrando abiertos mares y perfumes cerrados soteanos con la soberbia de un hombre encadenado y libre un día terminaré gritando entre tus brazos yo maté a Dios quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dineros y mi locura seguirá avanzando sobre todo viene del sur dirán es un desaforado anguila escurridiza y voral eléctrico perfume entre las piedras palabra desmedida es el poeta vengo para que conmigo muera lo último más allá de la nada comienza mi camino un hombre es a otro hombre su poeta y el otro olímpico destino y a la vez embalsamada furia detenida contraste primordial entre mi ser y el mundo un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras entre cortado canto poblado de silencios un hombre es a otro hombre la muerte y su milagro intento arrancar la venda de mis ojos doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada fumo cigarros y bebo alcoholes fuertes dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido y frente a esa mirada maravillada por el terror rompo el sextante y la pequeña brújula marina y en el corazón pleno de la niebla en el comienzo de este nuevo final arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar y beso tus labios tierra firme y nuestro barco se retuerce entre las olas movimientos desesperados a punto de naufragar son el movimiento de nuestros cuerpos babas y leches se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillantes moluscos como perlas sacrificados a un dios mar abierto y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón tambor entre los leves murmullos de la selva indómito salvaje anidando en la maleza arranco tu sexo de la tierra violines de la música movimientos como puñales clavándose en el cielo antes de comenzar mi nuevo camino trato de señalizar el punto de partida arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada yo soy ese hombre mordido por la vida humana traición enajenado en el entontecido ritmo del reloj enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos hombres solitarios y también hombres habitados y sin embargo doy mi primer paso pequeño paso no emprendo veloz carrera hacia las tinieblas porque soy un hombre atemorizado que no sabe si su próximo paso será mar caminar en otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte ¡Bravo! en los pasos siguientes me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles indicando la dirección deseada brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez después de los primeros pasos se hace costumbre y sin embargo uno también se dice aquí me detendré detrás de mí solo montañas y sembraré esa tierra y atraeré con mi canto el agua de la lluvia para que todo florezca y se produzca y lo femenino sea ley del amor manzana delirante sin pecado y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo después algún humano habitante de la nada de Dios intentará colonizarme y tampoco habrá guerra cuando se sequen las flores cuando se pudran definitivamente los frutos porque ya no hay amor en su cuidado daré otro paso más pequeño paso conmovido como aquel primer paso y así seguramente veré distintos horizontes y así seguramente un día moriré caminando muy bien bendizaba el Oscar dice maestro querido es un genio hermosa la pintura gracias por estar gracias y ahora una canción y menaza lo canta una canción con la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Castilla y Aragón yo era republicano para el FB hermosos los poemas dignos de escuchar dice Mendizábal Oscar ¿Quieres cantar? quiero cantar eran seis hermanos cuando Paco se murió Paco con ese se murió de sarampión y quedaron cinco cuando Paco se murió eran cuatro hermanos cuando Paco se murió Paco se murió de sarampión y quedaron sin cogerte cuando Paco se murió bravo muy bien mira la cultura se está reservando la voz para la actuación de flamenco tango y poesía el próximo sábado 30 de marzo a las 19.30 horas no voy a poder en el teatro de la escuela de teatro Mendez Leites de Madrid en calle Palma número 18 18 les esperamos a todos entrada popular 5 euros y será transmitido también ya fuimos el águila nocturna tocada en pleno vuelo somos ahora una manada de bisontes platas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura corriendo hacia el futuro ídolos ídolos de papel caen esmaltados ídolos macizos ídolos de piedra caen monumentos antiguos ídolos 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 del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos ídolos de bronce marcas históricas aparentemente ídolos se sumergen en nuestras palabras cotidianas abandonan su soledad marmorean y ven con nosotros fuimos la mejor ilusión la suprema ilusión de los contrastes al día oponíamos la noche al sol la luna al hombre oponíamos la mujer al sexo la palabra después vino la muerte roja bordeando los corredes del muérdago alterando los ritmos respiratorios el bien alterando el mal rítmicamente alterando todos los sentidos la muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros poderoso ídolo entre ídolos en nuestros brazos majestuoso reina de la libertad cae 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 Y ahora, la agenda. La agenda, lunes, 22 horas, recital poético de Miguel Óscar Menaza en Grupo Cero Televisión. La televisión del Grupo Cero, 24 horas online, que puede ver en YouTube, que puede ver en nuestra página web www.grupocero.org y que también puede ver en Facebook. El martes a las 10 de la noche, una nueva edición de Los Cuentos de Novoa. Ese espacio que cada vez tiene más telespectadores. Los miércoles a las 10, el éxito de la temporada. Ellas, conversaciones diversas, el espacio de tertulia de mujeres del Grupo Cero, que en esta oportunidad... La conchi se revela. En esta oportunidad están inmersas en cuestiones políticas, culturales, en la reivindicación de la importancia del voto en las próximas elecciones. El jueves a las 10 de la noche, nuestro programa Poesía, más poesía. Que en esta oportunidad nos trae al poeta portugués Fernando Pessoa y a la poeta del Grupo Cero Magdalena Salamanca. El viernes a las 10 de la noche, programación también, y a las 10 tenemos flamenco, tango y poesía. Y tenemos en vivo y en directo a las profesoras Virginia Maldovinos y Magdalena Salamanca a las 10 en su taller. Que en esta oportunidad es... A las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Sí, es un taller para empresas. Y se titula El narcisismo de los empleados y de los jefes. ¡Uy, qué calentito! Muy bien, a las 10 de la mañana pueden asistir gratuitamente en directo, si están en Madrid, en calle Princesa número 13. ¿Necesita inscripción? No, no. Sí, bueno, hay que avisar. Es mejor para no darse sin plaza. Pero que también pueden seguir en el canal de Facebook de Miguel Oscar Rosa. Y tenemos, a la tarde toca la conferencia abierta, ¿no? De psicoanálisis. Exactamente. En la escuela Grupo Cero, la doctora Pilar Roja, nos habla del olvido de los sueños. Seguimos con la interpretación de los sueños. Ese tema tan importante e interesante para todos los públicos. Así que, diríjanse a calle Princesa número 13, primera izquierda a las 7 de la tarde. Pueden inscribirse a la plataforma online para verlo gratuitamente o se conectan a través de Facebook. No tienen excusa. Y el mismo viernes a las 8 y media tenemos un recital, homenaje a la poeta Lucía Serrano. Ah, muy bien, muy bien. Recientemente. Recordemos que los que quieren participar nos quieren que va a mostrar un poema, el título del poema que quieren leer. ¿A dónde? Actividades. Actividades arroba grupocero.info. Y tenemos el sábado a las 12 y media la lectura en directo desde el Facebook de los que amenazan de el libro Las dos mil y una no. Que estamos leyendo guiones. Saben que en Google tienen el puntaje máximo, ¿no? Google. Cinco estrellas. Grupo Cero. Porque somos coherentes, ¿no? Claro, porque lo que decimos que vendemos, vendemos. No, lo de la confianza que decían, ¿no? Que somos una empresa de confianza. Claro. Y el sábado a la plaza de ella. La marca es un pocero, ¿eh? Por eso estamos aquí. Y entonces el domingo que viene seguimos con el programa 101, que ahí cumpliremos... Vendremos disfrazado de dálmata, señora. Cumpliremos los 100. Mata, mata. Bueno, pues entonces, ¿nos despedimos? Claro, nos despedimos. A ver, ¿y cómo nos vamos a despedir? Uno, uno, dos y tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y toca. Y en todo lo que toca, de niño y vuelo, danza a ese compás. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Controlar, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Controlar, controlar, controlar. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao!